Música Muy buenas a todos y bienvenidos a TysonTV El gameplay que estáis viendo en pantalla es del nuevo modo asalto Como veis arriba a la derecha de la beta abierta que vamos a poder jugar todos A partir del próximo martes día 30 a todos los expertos Día 31 abierto en descarga para todo el mundo Como veis hay varias zonas jugables Hay dos zonas completamente jugables que no se pueden jugar durante el modo conquista Lo podréis apreciar claramente Hay que decir varias cosas Durante la beta van a ser servidores oficiales de juego Por lo tanto este modo de juego de asalto va a estar limitado tan solo a 24 jugadores en vez de 64 Para que lo tengáis muy en cuenta Y esto es porque son servidores oficiales para hacer pruebas en el juego Se podrá modificar seguramente en el juego final Pero en la beta no podremos modificarlo ¿Y qué diferencias trae este modo asalto con respecto a anteriores Battlefield? Primero las estaciones de defensa en vez de tener su sonido característico electrónico cuando son activadas Este sonido es sustituido por unas campanas Cuando el enemigo ponga las bombas empezarán a sonar unas campanas de advertencia Como diciendo que va a explotar la bomba Cuando a vez que está más cerca de explotar las campanas empezarán a sonar de manera más rápida Estas bombas, estos objetivos en vez de ser estaciones electrónicas de comunicaciones como en otros Battlefield Esta vez son digamos, no sé cómo se dice lo contrario, electrónica, analógico Por así decir, vais a ver que son estaciones de telégrafo Habrá un telégrafo y habrá un auricular para en este caso comunicarse por radio con otras estaciones Y tiene una función nueva, nueva en Battlefield que se ha añadido a las estaciones de radio Es algo parecido en Battlefront pero totalmente nuevo ¿En qué consiste? Los defensores podrán utilizar las estaciones de defensa no sólo para en este caso desactivar bombas Sino para solicitar ataques de artillería contra posiciones enemigas ¿Cómo funciona? Por ejemplo, si veis que en una colina en lo alto hay tres francotiradores enemigos campeando juntitos Les marcáis con la Q Una vez que les marcáis con la Q, en el momento que se pueda activar la estación de radio Si están marcados y la activáis Estaréis solicitando un ataque de artillería sobre todas las posiciones enemigas Que estén marcadas en rojo en el minimapa en ese mismo instante Es decir, que aquel enemigo que esté campeando en vez de ir a atacar y capturar la bomba Se arriesga que le caiga encima una nube de bombas de artillería impresionante Así que esto evita que los atacantes campeen Muchas veces nos hemos quejado en modo asalto que no paran de campear el equipo atacante Que no ataca ni nada Pues ahora en Battlefield 1 si el equipo atacante no ataca Le caerá en donde esté campeando una nube de bombas de artillería por todas partes Como veis a mi hija le encanta esta idea Lo cual va a hacer que la gente forzosamente el que ataque tenga que atacar Eso sí, esto no se aplica a objetivos en movimiento Si tú estás andando por ejemplo y eres atacante Y estás marcado con la Q y justo le dan al ataque de artillería El obús no te va a pillar Ya que para cuando llegue el obús de artillería justo en el momento en que solicitaron el ataque Tú ya estarás muy por delante y no te dará Pero eso sí, si va algún compañero detrás tuyo varios metros por detrás Lo mismo se come el bombazo Bastante interesante Hay que decir que esto no se puede abusar de él Estos ataques de artillería solo están disponibles cada X tiempo Con lo cual no van a poder utilizarlos todo el rato en contra de los atacantes Si no sería una matanza y jamás capturarían el objetivo Hablando de objetivos, hay 5 zonas de objetivos Cada una con sus 2 objetivos Apples and Butter O Alfa o Bravo para los amigos Los cuales hay que destruir 2 por zona Si en el momento que los atacantes no capturan uno de ellos y se acaba el tiempo La partida la ganan los defensores Si los atacantes consiguen destruir todos Se aumenta el tiempo y pasan a la siguiente zona Así hasta la quinta y última Y en caso de destruirlos todos se gana la partida Por supuesto habrá en este caso pickups de héroes Y de todo a lo largo del mapa escondidos Con lo cual habrá que buscarlos Y eso sí, sobre todo los atacantes son los que tienen los vehículos Los defensores apenas tienen un tanque en la última zona Y el resto de zonas apenas a lo mejor un caballo Eso sí, multitud de armas fijas Como cañones antitanques, ametralladoras Y sobre todo los soldados de élites podrán coger los defensores Mientras que los atacantes tendrán todo tipo de vehículos Para intentar ganar la posición y defenderla Tiene muy buena pinta este nuevo modo asalto Hay que decir que hay una cosa muy importante Que he descubierto viendo gameplays de ello No se puede poner dinamita a los caballos Así que quiere hacer un ataque kamikaze con dinamita De momento, por lo que he podido ver No se puede hacer Y otra importante El gameplay que estáis viendo en pantalla Fue grabado en Xbox One ¿Vale? Fue grabado en Xbox One No en PC ¿Vale? Y como veis está grabado en pruebas técnicas de EA No es gameplay mío personal ¿Vale? Yo no estoy jugando todavía la beta para que lo pregunte Ojalá lo estuviera jugando Si no estaría reventando el canal a vídeos ahora mismo Y como os digo Son cinco zonas Sobre todo lo interesante es que Se centra el modo asalto en zonas donde no se juega en conquista Salvo las últimas dos zonas de explosivos Que ya se adentran dentro de lo que es el pueblo Es decir, pasamos de campo abierto Una zona de, digamos, templo en ruinas Por así decir Y de ahí directamente Pasamos a lo que es la zona del pueblo Para luchar casa por casa Promete mucho este nuevo modo asalto Espero que os guste el gameplay Y si tenéis dudas o preguntas Dejarla en los comentarios Queda nada para la beta señores Nada para la beta Disfrutar del sonido de las campanas de los objetivos Y hay que decir que el chaval que grabó este gameplay Era un poquito malco Todo hay que decirlo O sea, falla muchos tiros Pero bueno Siendo en consolas lo puedo llegar a entender Así que os dejo el resto del gameplay De este modo asalto Para que lo podáis disfrutar Y ya sabéis Darle al like Es gratis Amén Pobreira al like Arr16 Y ya sabéis Y ya sabéis Tepes Y ya sabéis Bomba atıyorum Başınıza Dikkat edin ¡Gracias! 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 The enemies are being halted by our artillery sound! Retreat! Defend the new objectives. 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 Objeto Apples. 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 Gracias por ver el video.